Saludar a la raza del Cerro Grande, Raditas, San Matías, el Zultepeque, ahí estamos con todo. Saludar a la raza del Cerro Grande, Raditas, San Matías, el Zultepeque, ahí estamos con todo. Saludar a la raza del Cerro Grande, Raditas, San Matías, el Zultepeque, ahí estamos con todo. Saludar a la raza del Cerro Grande, Raditas, San Matías, el Zultepeque, ahí estamos con todo. Saludar a la raza del Cerro Grande, Raditas, San Matías, el Zultepeque, ahí estamos con todo. Saludar a la raza del Cerro Grande, Raditas, San Matías, el Zultepeque, ahí estamos con todo.